En sesión extraordinaria del Cabildo se aprobó por mayoría relativa, aunque con dos abstenciones, el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019. Las abstenciones fueron de los regidores del PRI, Netza Ventura y Miguel Romo. Con relación a este plan, la alcaldesa de Aguascalientes señaló, se contempla la creación del Instituto de la Juventud, un gobierno digital, además de la creación de dos nuevas delegaciones municipales. Bueno, ahorita las áreas que ya, lo que nos faltaba nada más era el Instituto de la Juventud, pero pues obviamente lo que ya se había presentado en días anteriores, que es la Secretaría de Economía, son el gobierno digital para que haya más transparencia, el centro de atención ciudadana, en donde tendremos un sistema que estará ligado con las delegaciones municipales, así también la creación de dos nuevas delegaciones municipales y pues obviamente toda la estructura que necesitamos para más seguridad pública, la unidad de atención que van a tener los policías en la Fiscalía, para que ellos puedan tener una atención legal. Tere Jiménez Esquivel agregó que este es un plan municipal conformado por 12 políticas de acción y cuatro ejes principales. Bueno, que es un plan municipal que cuenta con cuatro ejes, en donde se plantea una ciudad planeada, ordenada, una ciudad más transparente, una ciudad en donde el orden prevalezca y en estos cuatro ejes y 12 políticas de acción, nosotros estaremos implementando todo nuestro plan de desarrollo y lo más importante de este plan de desarrollo, yo creo que se destaca, es que si estamos hablando de una seguridad, que sea una seguridad humana. Finalmente dijo que se estará reuniendo con el gobernador Martín Orozco Sandoval y su gabinete, con la intención de trabajar de manera conjunta este plan de desarrollo a tres años, para que de la mano con el Estado sea un programa trascendental para Aguascalientes. Precisamente el día de hoy que presentamos nuestro plan de desarrollo aquí en el Cabildo, tenemos una comida con el gabinete del gobernador, ¿por qué? Porque nosotros estamos trabajando coordinadamente con el gobierno del Estado, nuestras acciones, nuestras políticas públicas van a estar encaminadas a un plan integral del Estado. Nosotros estaremos trabajando por el bien común y pues son bienvenidas todas las críticas de toda la ciudad. Con imágenes de Daniel Rey para Informativo, Adrián Martínez.